Estamos comenzando el primer workshop en el marco de un proyecto financiado por el programa CITED. El programa CITED es un programa que financia investigaciones de países iberoamericanos. En este caso, nuestra universidad, nuestro grupo de sistemas organizados del Departamento de Química y de la Facultad de Sactas y del Instituto IDAS CONICET participa de este proyecto en el cual es una red en donde participan diferentes países. En este momento son México, El Salvador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil y además España y Portugal. La idea de la red es desarrollar dispositivos como son genocensores para detectar polimorfismo, es decir, variabilidades genéticas en el sistema nervioso central. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente algunas personas que tienen algunas dolencias en el sistema nervioso central, como pueden ser depresión o quizás epilepsia u otras dolencias, presentan a veces alguna variabilidad genética que cuando se les indica algún fármaco, presentan resistencia a ese fármaco. Y esto es debido a este polimorfismo. Entonces, la idea un poco es lograr sensores rápidos para que el médico en su consulta pueda rápidamente detectar estos polimorfismos y lograr una terapia más personalizada. Porque en la actualidad no es muy conocido y a veces el médico tarda muchos meses hasta que se da cuenta, digamos, que el fármaco no hace efecto y es justamente porque esa persona presenta este problema de polimorfismo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este encuentro, discutir eso estos dos días. ¿Esta red hace bastante que se conformó? ¿Cómo trabajan? Bueno, esta red se conformó a partir del año pasado. Este es el primer workshop y el proyecto tiene una duración de cuatro años, ¿sí? Así que, bueno, esperemos lograr los objetivos. Nos decía que las actividades hoy y mañana, ¿cómo se han organizado? Bueno, hoy es todo el día en donde los distintos grupos que participan, algunos están presentes acá en la universidad, gente de México, de Brasil, El Salvador y Uruguay y Portugal están aquí y el resto de los grupos están online. Así que va a ser todo el día hasta las seis de la tarde hoy y mañana sí va a seguir, pero va a ser una reunión más, digamos, cerrada para los coordinadores para ver los avances y cómo seguimos. ¡Gracias!